¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto saludarles a través de Zona de Arranque, toda nuestra gente que nos está acompañando en La Peligrosa, muchísimas gracias, y bueno, pues esta semana y la próxima, bueno, vamos a tener recorrido, pero bueno, toda esta semana hemos tenido recorrido y hemos hecho ruta para conocer a los integrantes de Buscando a las Estrellas de Arranque, y bueno, pues ya hemos recorrido Veracruz, Durango, Chihuahua, Sonora, y bueno, pues ahora nos toca llegar hasta el estado de Michoacán, en la Piedad Michoacán, ahí se encuentra Armando Mireles, un jovencito que tiene muchísimo talento y que también orgullosamente, fíjense que Armando Mireles, él es, pues él estudia, aunque es de la Piedad Michoacán, pero estudia en Mazatlán, que ahorita, bueno, está en Michoacán, pero estudia en ESBA, en la Escuela Superior de las Bellas Artes, Cheito Garzón, él eligió venir a estudiar acá, a Mazatlán, y bueno, pues vamos a platicar con él, lo vamos a conocer más, y bueno, pues para mí, es un gusto saludar y dar la bienvenida, en esta bonita tarde, a mi querido Armando Mireles, de Buscando a las Estrellas, de la Piedad Michoacán. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, el gusto es mío, la verdad, estoy muy emocionado, muy, por esa entrevista, la verdad, la estoy esperando, y aquí estamos, echándole ganas. Me da mucho gusto saludarte, mi querido Armando, la verdad, yo me emociono mucho al conocerlos un poco más a ustedes, el que nos abran su corazón, el que nos abran las puertas de su casa, y el poder saber, pues qué hay, qué piensan, y que la gente los conozca un poco más, los está viendo en el programa, en el reality show, pero, pues, la gente como que se encariña más y se enamora más de los participantes al conocer cómo piensan los sueños que traen, y bueno, pues cómo han surgido, cómo han nacido, o cómo iniciaron dentro de la música. Y bueno, pues, estamos para charlar, yo te agradezco muchísimo, pero también agradezco a la Escuela Superior de las Bellas Artes, Chayito Garzón, que, bueno, pues, es quien te respalda, es tu patrocinador, y bueno, pues, que tiene una gran oportunidad para jóvenes que quieren salir adelante, que quieren ser unos profesionales, y bueno, pues, la Escuela Superior de las Bellas Artes, Chayito Garzón, con un gran prestigio, en el puerto de Mazatlán, con un gran prestigio, con la maestra Chayito Garzón, un gran ser humano, y bueno, pues, ha hecho muy grande esta institución, y bueno, me da mucho orgullo también que tú seas parte de esa institución, y también, por supuesto, de Buscando a las Estrellas. Vamos a empezar a platicar, y que nos platiques, pues, ¿cómo nace Armando Mireles? ¿Cómo nace el gusto por la música? Preséntate, y bueno, pues, que la gente te empiece a conocer, mi querido Armando. Muchas gracias, pues, mira, yo empiezo desde chiquito, no cantando en sí, sino que me llamaba mucho la atención, la música, me acuerdo que cuando, de los cinco años, salí con una guitarrita, mi papá me compró una guitarra de paracho, y yo bien contento saliendo, sí, es que tocando la guitarra, y también hubo un momento de que, aparte de la música, me gusta también el artístico, entonces empecé contando chistes, que la verdad no son muy buenos, no son muy buenos para los chistes, pero según mi mamá, me acordaba que me ponía a contar chistes, pero yo mismo me regañaba, no, no es así, déjalo, vuelvo a contar, me lo contaba yo solo, pero la verdad, la pasión de la música, me la llevo por la sangre, me gusta mucho, y es mi manera de seguir adelante, aparte del estudio que estoy haciendo ahorita, que ya casi estoy por concluir. ¿Qué estás estudiando en la Escuela Superior de las Bellas Artes, Chayito Garzón? Estoy estudiando ahorita la Dicenatura de Educación Artística. Muy bien, va complementado con todo lo que te gusta, mi querido Armando. Sí, sí. Oye, ¿y cómo te das cuenta de Buscando a las Estrellas? Pues fíjate que es curioso, estaba revisando la Facebook, la página de Facebook, y tengo agregado gente de Mazatlán, y entonces, en las mismas publicaciones que estaba viendo, pues vi la publicación de Buscando a las Estrellas, entonces, pues me empecé a investigar qué, de qué trata, me llamó mucho la atención, el premio que está en juego, pues también me llamó mucho la atención. Yo me considero una persona muy perseverante, entonces he tocado muchas puertas, y esta es una gran oportunidad para abrir otra puerta y un escalón grande. Muy bien. Oye, mi querido Armando, platícame de la piedad Michoacán, esa bonita ciudad de ese hermoso estado, un estado con mucha cultura, un estado con sus raíces muy arraigadas, su gente que defiende esa cultura. Cuéntame de la piedad Michoacán. Pues que te cuento de la piedad, de la verdad, son cosas maravillosas que hay aquí en la piedad, este, lo más que se caracteriza aquí de la piedad son las carnitas. Entonces, cada que vengan aquí, las carnitas de la piedad son las mejores. Oye, porque fíjate que acá, acá acercas ahí que las carnitas estilo Michoacán, porque la mayoría dicen carnitas estilo Michoacán. Y sí fui a probar unas, y muy deliciosas, yo creo que sí eran de allá. Esperemos que sí. Oye, cuéntame más de su gente, de la piedad. O sea, ¿cuál es la función? ¿De qué vive la gente ahí? ¿Cuál es la labor principal que hacen en la piedad? Pues mira, la gente de aquí es muy humilde, la verdad. Cada vez que viene alguien de fuera, nos arropa, somos caracterizados como una ciudad agropecuaria. Entonces, pues aquí a los alrededores hay rastros de creaderos de puercos. Entonces, es más o menos a lo que se dedican la gente de aquí. También nos caracterizamos como el reboso, hacemos muchos rebosos aquí. Los rebosos son también parte importante de la piedad. De hecho, acaban de nombrarnos como en el récord Guinness del reboso más grande de aquí, de la piedad. Entonces, pues es rebosos y carnitas. Rebozos y carnitas y las guitarras las hacen en Paracho. En Paracho, Michoacán. En Paracho. Son especialistas ahí en hacer las guitarras. Sí, las mejores. El mejor sonido. Sí, la verdad que sí. Muy bien. Oye, pues para arrancar en esta mañana y para alegrar a la gente que nos está siguiendo, a mí me encantaría que me cantaras Los Caminos de Michoacán. Esa canción me encanta a mí. Claro que sí, con mucho gusto. Y aquí estamos para servir a toda la gente. Espero que te guste. Un pedacito te voy a cantar. Un pedacito de Caminos de Michoacán. A ver. Yo espero. Hoy no más. Cariñito, donde te hayas con quien te andarás paseando. Me siento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas. No más. Por ti preguntando. Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas. Que de la piedad viajabas, por el rumbo de la bacana. Te vieron cuando pasabas por el sal. Mora y Nueva Italia. Caminos de Michoacán. Caminos de Michoacán. Y pueblos que voy pasando. Saben en dónde está. Porque me la están negando. Díganle que a mí me salgo yo. Y voy. A ciudad de Hidalgo. Yo te seguiré buscando por esa tierra tan bella. Me cita. Cuaro a huétamo. Y a paxinga. A morenia. Ya me sueño acariciando. Esa. Carita morena. A Uruapanir. Y a buscarte. A Cámbaro y Pedernales. A Ascuaro y Villa Estalantes. también al río de Rosales, a ver si logra encontrarte para remediar mis males. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Y si saben en dónde está, ¿por qué me la están negando? Y díganle que ama el saballo y voy a Ciudad de Hidalgo. Ay, qué bonito tema. En verdad, vimos los temas icónicos de Michoacán. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué voz, se me enchinó la piel. Muy bien interpretada tu himno, el himno de tu estado, mi querido Armando Mireles. Sí, la verdad. Sí. No, digo que la verdad es uno de los icónicos de aquí de Michoacán, el himno. Sí, 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 definitivamente. Oye, y en los conciertos, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te preparas? Dile a la gente, platícale a la gente cómo es el proceso que haces para poder mandar tu video y cómo cuidas esas partes para ser bien calificado con los jueces. Pues fíjate que estoy recordando los conciertos y siento que tuve un proceso de altibajos, ¿no? En el primer concierto, pues recibí buenas críticas, la verdad, constructivas, que me siguió para superar. En el segundo, pues igual, gracias a mi equipo que formé aquí en La Piedad, a mi maestra de canto, a mi coach y a los demás equipos, me han ayudado para que los videos salgan bien, que no hagan ningún error. Entonces, pues como te digo, me considero una persona muy perseverante y me gusta ser, como lo decimos aquí, muy macheteros. Muy macheteros. Muy bien, ¿y a los jueces cómo los has visto? La verdad, mi respeto, la verdad, me gusta mucho la carrera que han tenido los dos jueces. Como te digo, todos los jurados que me han tocado, pues sigo a pie de la letra, todo lo que me han dicho, ¿no? Como te digo, en el concierto antepasado, pues recibí buenas críticas y algunos puntos de vista para mejorar. Apliqué en este concierto y pues la verdad, pues me fue bien, ¿no? Las críticas, pues me gustó mucho cómo me preparé y el resultado, pues también me gustó mucho. Muy bien. Oye, mi querido Armando, ¿tu familia de cuántos miembros está compuesta? Mi familia somos cuatro. Fíjate que es mi mamá, mi papá, una hermanita menor y yo. Yo soy el mayor, mi mamá, pues se dedica a la ama de casa y pues mi papá ahorita estamos en un negocio entre nosotros, este, de hojalatería, de dominación y pintura, aquí en La Piedad. Y este... Oye, pues hay que hacer el comercial para que la gente vaya a... Claro, claro. A arrociar los carros y todo. Exacto, ahí le hacemos de todo. Este, pintar, modificaciones, de todo aquí. Mi papá, pues se la rifa. Es uno de los... Sí, la verdad que sí. Ahí en La Piedad. Sí, pues se dedica más... ¿Cómo se llama el negocio? El negocio se llama Polus Mirva. Polus. Ajá, Mirva. Mirva, ok. Exactamente. Me imagino que ve el nombre de tu hermanita ahí. No. Es el nombre de él. Ah, ok. Así se llama. Apolonio se llama. Entonces, para el invierno, Polus. Polus, mira. Qué interesante. Pero... Y ahora que estás recibiendo clases en línea, porque imagino que lo estás haciendo en línea, aprovechas de estar con tu familia en La Piedad, y pues también ayudas a tu padre. Exactamente, este... Yo siempre he querido mucho a mis papás, entonces, qué más que ayudándole. Estoy siguiendo mis sueños, eso sí, estoy luchando por mis sueños, pero pues el apoyo de mis papás ahí está, entonces hay que seguir apoyándolos también a ellos, ¿no? Ellos, ¿qué te dicen, Armando? Pues felices, felices con lo que estoy haciendo, tanto en el estudio, tanto porque pues yo, pues yo estoy trabajando para pagar mi estudio. Entonces, pues, están orgullosos con lo que estoy haciendo, estoy a punto de cumplir la carrera un añito más o menos, y pues que estoy siguiendo mi sueño, que es ser una gran artista. Oye, ¿cómo te enteras, cómo te enteras este de la Escuela Superior de las Bellas Artes? ¿Cómo das con la escuela en Mazatlán, siendo tú de La Piedad Michoacán? ¿Cómo das con la escuela ESBA? Mira, es un muy raro, ¿no? Porque, como te comentaba antes, yo empecé desde la secundaria, desde muy chiquito, en la música, no cantando ya profesional, sino que pues hay como guajiro. Hace apenas aproximadamente tres años empecé profesionalmente, estudiando texturas, tonos, la técnica, pues es gracias a mi maestra de canto, que la verdad la maestra de canto, pues es la que está allá estudiando. Acaba de acabar su carrera de maestría y fue ella la que me invitó para allá y pues me quedé. Me dijo, corre, ve para que veas y te empapes. Y yo, pues, sí, hay que ir. Fui y me quedé. Me gustó mucho la escuela y ahí estoy. ¿Ya cuántos años llevas en la ESBA? Llevo tres años, exactamente. Ah, mira. Tres añitos. Tres años. Se pasan la volada. Oye, pues se van volando los años, ¿eh? Sí, 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 sí. Se van volando. Y bueno, la experiencia con la directora de la escuela, mi querido Armando, la maestra Chayito Garzón. Ay, ¿qué te digo? Pues es un amor, la verdad, es un amor de persona. Tal cual. Desde que me la presentaron, mostró mucho afecto hacia nosotros. Tiene mucha comunicación con los otros. Y, pues, ¿qué te digo? La verdad, desde que le platiqué de este proyecto, luego, luego, me digo que sí. Y entonces, pues, me gusta mucho que sea así. La directora es muy humana con nosotros. La verdad, precisamente por eso está en lo alto la ESBA, por su persona. Es un gran ser humano. Exactamente. Un gran ser humano la maestra. Ojalá y la podamos, se pueda conectar ahorita porque tenía algún compromiso ahorita con alguna, algunas Zoom de su escuela también. Pero bueno, ojalá y podamos hacer contacto con ella para poder platicar también y que nos platique la experiencia de la ESBA y cómo están desarrollándose ahora, ahora en línea, que todas las escuelas tuvieron que ponerse a nivel para poder estar con la ESBA en contacto. Exacto. Es un poco complicado así, ¿no? Pero, pues, así es la actualidad y es la manera de aprender. Tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Sí. Oye, y bueno, pues, este sábado es el de norteño. ¿Qué te toca interpretar este sábado? Mira, es una canción que me gusta mucho. Se llama Mil Noches. Mil Noches. Mil Noches. Sí. Uy, es de las clásicas. Exactamente. Es de las clásicas. ¿Escogiste una canción cara? Cara. Sí, muy cara. Muy cara. Y bueno, este, seguramente te va a ir muy bien. Estoy confiadísimo que sí, la verdad. Como te digo, estamos trabajando muy bien mi equipo. Entonces, estamos más que nada que muy contentos con el resultado. Muy bien. Oye, pues, cántanos otra canción, mi querido Armando. Muy bien, este, quiero cantarte una canción que me gusta mucho, más que ahí no me acuerdo cómo está. Aquí está. A ver. Una pa' que pisteen. Ay. Tráiganme la botella, tráeme la botella un poquito. Ahí va, ahí va. Vamos a pistear ahorita. Oye, no más. Ese día de mi vida, si tú me desparas. Y para que sigan, me sigan y voten en el boleto móvil con Armando Mireles. Yo digo 60-90. Espero que les guste este bonito tema. Y para que sigan, me sigan y voten en el boleto móvil conmigo 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 conmigo. Y para que sigan y voten en el boleto móvil conmigo 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 conmigo. Sin tus besos me hicieron y no podía soportarlo Y naciste en mi vida porque yo te amara Te amaré hasta la muerte aunque me condenaran Hasta la vida amarga cuando el amor se acaba Cuando se apaga el fuego se nos congela el alma Por eso tengo miedo que tú de mí te vayas Pero que tú me olvides vas a partirme Se me enchina hasta el cuervo nada más de pensarlo Sin tus besos me hicieron no podría soportarlo Ay, qué bonito tema, que a la verdad nos gusta mucho Muy bien, felicidades, felicidades mi querido Armando Mireles Gracias, gracias Oye, fíjate que ya tenemos, ya se ha conectado la maestra Chayito Garzón Así es que le vamos a dar la bienvenida Pues sí Le damos la bienvenida, maestra Hola maestra Chayito Garzón, ¿cómo está? Qué gusto saludar la maestra ¿Sí nos escucha la maestra? ¿Su micrófono o no? ¿Cómo está maestra? Qué gusto verla, qué gusto saludarla Que nos toca pues ahora saludarnos acá virtualmente ¿Sí está activado el micrófono de la maestra? ¿No lo escucha? No lo escucho No nos escucha nada No, no tiene ¿Su micrófono o no? ¿Se conecta con los audífonos? ¿Se ha activado el micrófono de la maestra? Yo creo ahí sí Si nos puede Si puede conectar el Los audífonos Los audífonos Los audífonos, maestra A ver, vamos a ver Ahí vamos a ver si Si Yo creo que sí Si puede conectar el Ahí ¿Sí nos escucha maestra? Hola Vamos a ver por ahí A ver si Yo creo que Saliendo y entrando otra vez Ok Sale y entra Bueno, estamos ahorita en conexión Ahorita vuelve Vuelve a entrar la maestra Mi querido Armando Lo bueno que ya la tenemos ahí Sí Aquí está presente Qué gusto ver a la maestra Sí, la verdad Yo estoy platicando hace ratito con ella Sí, es un amor la maestra Y bueno, pues Ya tengo ratito que no la veo Por esta cuestión de la pandemia Pero bueno, me da mucho gusto verla Y esa gran amistad que tenemos también ahí con ella Y siempre, siempre Un gran ser humano Un gran ser humano Sí, la verdad La maestra Ahí estamos Maestra ¿Ya nos escuchamos? No sé si ustedes también no me escuchan Sí, ya la escuchamos Ok Ahora yo a ustedes no los escucho Pero bueno, lo importante es Que quiero felicitarte Ángel Por esta gran oportunidad Que les está dando A todos estos jóvenes talentosos Como nuestro querido Armando Mireles Un alumno Que ha luchado mucho Por obtener él Y concluir, por supuesto Su carrera de licenciado En educación artística Porque no solamente Se le prepara para cantar Sino para actuar Para bailar Y para pintar Por supuesto Entonces Es un orgullo Para nuestra institución Que jóvenes como él Hagan el esfuerzo tan grande De venir Desde su tierra querida Como lo es por allá Por la piedad Michoacán Entonces Es un placer Saludarlos Y de verdad Bendiciones para todos Cuídense mucho Y mucho éxito Y a seguir votando Por Armando Muchas gracias maestra Gracias Para mí es un honor El tenerla Aquí con nosotros El verla El saber que está bien Y bueno Pues esa Esa maestra Que incansable Luchando por sus alumnos Porque Cada uno de ellos Porque Les da ese Ese trato personal Como directora Y eso La ha hecho Muy grande Usted maestra Muchas gracias Mucho éxito Para todos Gracias Le mando un abrazote Maestra Sí Como que No escuché Muy bien Armando ¿Qué le quieres Vestir a la maestra? Pues ¿Qué le digo? La verdad Como te digo Es un amor Desde que Desde que entré A la escuela Me ha tratado muy bien Y le doy Muchas gracias Por Por haber aceptado Por haber aceptado Mi invitación De De acompañarme En mi carrera ¿No? En mi sueño Muy bien Agradecido Excelente Y bueno Pues Recomendarle Si logra escucharnos Maestra Como que hay un problemita Ahí con el audio Quería que nos Hablara un poquito De la escuela También De cómo está La situación Las inscripciones Cómo se pueden Anotar Cómo van los cursos Y demás Sabemos que Pues ahorita Todo el mundo Está en casa Y bueno Pues ellos Siguen trabajando Siguen preparando Y siguen Cuidando ese nivel Académico Para que sus alumnos Pues No bajen No bajen Esa calidad Exacto Armando ¿Alguna cancioncita Que nos puedas deleitar? A ver Pues Voy a cantarte Una canción Viejita Otra norteña Viejita Ajá Bueno Le gusta mucho A mi papá No es que les guste Ay no Oye Andas A rompe y rasga El día de hoy Armando Bueno No hay otra ¿No? Es inútil Que vuelvas Lo que fue Ya no es Es inútil Que quieras Comenzarlo Otra vez No interrumpas Mi vida Ya no te Puedo amar Solo sé Que a tu boca No la vuelvo A besar Tengo un libro Hacío Y lo voy A empezar Tengo 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 ganas Tengo ganas De amar Hoy comienza Mi vida Una página Más Tengo ganas Hoy me Enseña La vida Que me Quieras Llamar Es la historia De siempre De un amor Que se fue Y yo espero Mañana Comenzar Otra vez Sin rencor Y temores Quiero vivir En paz Quiero encontrar Mi suerte Y no dejarla Jamás Tengo un libro Vacío Y lo voy A empezar Tengo Ser De caricias Tengo ganas De amar Hoy me Enseña La vida Una página Más Hoy me Enseña La vida Que me Quieras Llamar Es la historia De siempre De un amor Que se fue Y yo Espero Mañana Comenzar Otra vez Sin rencor Ni temores Quiero vivir En paz Quiero encontrar Mi suerte Y no dejarla Amar Amar Ay, quedó de solito tema Muy bien Dijitas pero bonitas, ¿no? Muy bien Qué bárbaro Qué bárbaro Maestra Qué talentazo Pues seguimos Mi querido Armando Pedir el apoyo A la gente Hay que pedirle El apoyo Porque vale la pena Porque tienes Ese gran talento Tienes esa Gran virtud Ese gran don Y bueno Pues Hay que pedirle El apoyo A la gente Creo que sí Ángel La verdad Les pido Desayuda Que si les gusta Lo que estamos Haciendo Me apoyen En boleto móvil Con mi nombre Armando Mireles Código 6090 Entonces Se los agradecería Mucho De corazón La verdad A tus compañeros ¿Cómo los ves Armando? Pues Hay mucho Mucho talento Hay mucho talento Pero Estoy seguro Que Que yo soy También uno de los ganadores Yo me considero Uno de los ganadores ya Entonces Todos somos grandes Aquí Muy bien Y bueno Pues El De buscando A las estrellas ¿Qué esperas? Pues ¿Qué espero? Pues yo Lo que estoy esperando Que la verdad Es una oportunidad Grande Es un escalón Grande Que si Llego a ganar Que Como te digo Estoy A 100% Segura en mí Que Que puedo ganarlo Es una gran Plataforma Ya sea Con ellos O ya sea Que me vea Alguien más Pues Una de mis metas ¿No? Ser un gran cantante De banda De alguna banda Famosa Entonces Pues aquí estamos Luchando Aquí estamos Luchando Y La verdad Contento Por haberme Aceptado No hombre Pues nosotros Encantados De poder Tenerte De tener Este talento Michoacano Y bueno Pues De que nos Estés regalando En cada sábado Ese Gran talento Como lo hace Cada uno De tus compañeros La verdad A nosotros Nos emociona Muchísimo Y bueno Pues Quisiéramos Tener No sé Mil cosas Para poder Impulsar A todo mundo Y bueno Lo hacemos En la medida Así es que Desearte todo El éxito del mundo Mi querido Armando Y me gustaría Que agregaras Algo A esta A esta charla Pues la verdad Muchas gracias A ti Por la invitación Y como te digo Y Todo lo que están Mirando Un consejo Que yo Les doy Es que sigan Luchando Por sus sueños A como yo Les estaba Platicando Que yo me considero Una persona Muy perseverante No te imaginas Las puertas Que he tocado La verdad Como te digo Es una gran oportunidad Y los invito La verdad Les invito De cuero Todo corazón Que sigan Luchando Por sus sueños Ya sea Sueño que quieran No lo dejen La verdad No lo dejen Y Sigan luchando En tus redes sociales ¿Cómo te puede buscar La gente? Lo que está Un poco complicado Bueno Estoy Haciendo La verdad La Una página Oficial De De Nombre de Armando Mireles Pero ahorita Me pueden buscar Como Tiva Fuentes Así es Mi página De Facebook Tiva Fuentes Pero Pero ya estamos A pie de aputo Desde Terminarte Hacer la página De Armando Mireles Para que ahí Me conozcan más Y pues ahí Estamos subiendo Todo el contenido Entonces Próximamente Está Arriba La página Muy bien Bueno pues vamos a despedir Esta transmisión Maestra Quiero agradecerle Infinitamente Su apoyo Quiero agradecer El que esté Apoyando Armando Mireles El Que esté Pues Luchando Dando Pues Esa calidad Educativa A sus alumnos Muchas felicidades Maestra Por esa labor Incansable Que Que tiene Y que siempre Se ha preocupado Por sus Por su alumnado Y que los tiene Pues Que A quien le pregunten Habla Lo que es Maravillas De la escuela Y Y es Una Satisfacción Enorme Escuchar A cada uno De los alumnos Egresados Y que están En la escuela De la ESBA El ver Como los Forman Pues Como estudiantes Pero también Como seres Humanos También Con ese Espíritu De Ayudar De Poder Hacer una Mejor Sociedad Así es que Muchísimas Gracias Y bueno Yo les quiero Recomendar Que Entren A www.esba Chayitogarzón .edo .mx Esa es la página Para que tengan Mayores informes Y la gente Que nos está Viendo Diferentes Partes De la República Y que Quiere Estudiar En la ESBA Ahí va A encontrar Toda la Información También Hay un WhatsApp El 669 137 07 58 Que Pueden Conectarse Y bueno Pues Pueden Tener Información De la ESBA Así es que Pues Para que La gente Que esté Interesado En hacer Una Licenciatura De las Carreras Que lleva ESBA Pues Que pueda Contactarse Y ser Un Profesional En la Escuela Superior De las Bellas Artes Chayito Garzón Muchísimas Gracias Por apoyar También El Talento La verdad Gracias Maestra Como se lo voy a repetir Gracias Por Apoyar A mí Y a Todos A todos Los Alumnos De la ESBA Gracias Siga Así Armando Mireles Muchas Gracias Dios Te bendiga Y bendiciones Y el Sábado Te vemos En el Concierto A disfrutar Tu Presentación Y Sigue Le echando Muchas Ganas No Desistas De ese Sueño Gracias La verdad Y espero Que De su Apoyo Espero De su Apoyo Para el Sábado La verdad Estoy Muy Todos Los Sábados Me pongo Nervioso No Gracias Súper Nervioso Echarle ganas Que le eche ganas No maestra Maestra Un gusto enorme Le mando un abrazo Dios me la bendiga Gracias por todo Se le quiere Y gracias por ser Ese gran ser humano Gracias Le mando Gracias Mi abrazo Y mi reconocimiento Y ojalá y pronto Podamos vernos Gracias Gracias Bueno pues Así terminamos En esta tarde Agradeciéndole Infinitamente El favor De su atención A toda nuestra Gente que nos Sigue Y agradecer A Escuela Superior De las Bellas Artes De las Bellas Artes Chayito Garzón Que nos presenta Armando Mireles Armando Mireles Es un joven De la Piedad Michoacán La Piedad Michoacán Bueno pues Tiene también Mucho talento Tenemos mucho talento En Michoacán Y bueno pues Armando está Representando A la Piedad La próxima semana Vamos a tener Que tenemos también De Zitácuaro A Fede Torales Tenemos a Angie Díaz También de La ciudad De En Michoacán Ay se me fue Hay nombres Muy complicados Bueno que a nosotros A mí se me complica Este ¿Cómo se llama? ¿Dónde? De De Angie No no es de Michoacán Es Maravap Ay Ay Mara Ahorita les voy a decir Perdón pero Maravapío Por ahí va Lo que pasa Que sí se me complica Bueno la vamos a tener La próxima semana Todavía nos falta conocer Muchos Muchos participantes Que tenemos De la República Mexicana Participantes Que están Maravapío De Maravapío Michoacán Es Angie Díaz Que también la vamos a tener La próxima semana Y bueno Todavía tenemos De Chiapas Alexis Caporal Que nos falta De la ciudad De los mochis A Ramón Orzagaray Tenemos de Mazatlán A esta niña Vanessa Gama Y bueno A Viridiana Rodríguez También Bueno Tenemos mucho talento En toda la República Mexicana Y pues La próxima semana Vamos a seguir Conociendo A estos jóvenes Que Nos entregan Todo este talento Y bueno Pues buscando A las estrellas De arranque Es una plataforma Donde ellos Están dando Un paso No es de que Vengamos a resolver La vida artística De los participantes Pero sí Es un paso El que ellos Están dando Para seguir Y continuar Su carrera Que les sirva Como currículum Para poder Seguir creciendo En este medio Artístico Así es que Pues agradezco Infinitamente El favor de su atención Gracias a la Escuela Superior De las Bellas Artes Chayito Garzón Por ser parte De De este Proyecto De este gran proyecto Y por creer En el talento De Armando Mireles Y bueno Pues ellos Tienen una oportunidad Para usted Si quiere estudiar Alguna licenciatura En arquitectura Nutrición Humana Psicopedagogía Relaciones públicas Y mercadotecnia Puricultura Gerontología Ingeniería En tecnología De la información Y bueno Todo esto Lo puede estudiar Usted En la Escuela Superior De las Bellas Artes Chayito Garzón Las inscripciones Pues están abiertas Usted Marque El 669-137-0758 Es el WhatsApp Y también Visitando la página Que ahí puede Enterarse De todo lo que tiene De todo lo que tiene La Escuela Superior De las Bellas Artes Chayito Garzón En www.esbachayitogarzón.edu.mx Esa es la página Para que usted la visite Y bueno Pues agradecer A Armando Mireles De la Piedad Michoacán Que estuvo con nosotros El día de hoy Así es que tengan Una excelente tarde Dios nos bendice a todos Cuídense mucho Y hasta el día de mañana Que tenemos más Entrevistas con jóvenes De Buscando a las Estrellas De Arranque Que tengan excelente tarde Soy Ángeles de Arranque Y hasta el día de mañana 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 Y hasta el día de mañana